El fútbol es un deporte maravilloso que ha sabido entregarnos todo tipo de situaciones que han podido llevarse toda nuestra atención. Algunas de estas son protagonizadas por futbolistas que han dejado en evidencia su gran capacidad mental sobre el campo de juego. Es por eso que te invitamos a ver momentos 100% inteligentes en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con este momento donde el brasileño Anthony recibe esta pelota estando completamente libre para marcar el gol. Sin embargo, prefiere llevarse los reflectores de una forma distinta, asistiendo de taco a un compañero que venía atrás y que pudo marcar el tanto. Tenemos a Cristiano Ronaldo que al recibir la pelota se gira de forma espectacular para dejar atrás al rival Koke. En esta jugada tras este pase filtrado se puede apreciar como Tammy Abraham deja pasar la esférica entre sus piernas para que le quede a su compañero Kai Hevertz, que tuvo las cosas fáciles para marcar el gol. Los jugadores del Manchester United también fueron bastante astutos porque se apresuraron para cobrar el córner cuando sus oponentes estaban distraídos, lanzando el pase al medio para la aparición de Marcus Rashford para marcar el gol. En esta acción se puede ver como Arjen Robben cobra rápidamente el córner para pasársela a su compañero Thomas Müller, que en dos ocasiones tuvo que intentar definir para marcar el gol, gracias a la oportunidad aprovechada por su compañero. Nos movemos hacia lo que ocurrió en este partido entre Argentina y Países Bajos. En Qatar 2022, justo sobre el minuto final, los neerlandeses tuvieron esta chance de tiro libre que supieron cobrar de forma espectacular, con un pase filtrado para Wolfswegers, que también supo definir de gran manera para empatar el partido entre los argentinos. Te traemos a Neymar Jr., que en este partido contra Corea del Sur dejó a relucir sus grandes dotes con la pelota, utilizando al árbitro para poder distraer a su rival y dejarlo en el camino. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Manchester City y Paris Saint-Germain. Luego de que el portero le pasara la pelota a un compañero, Zlatan Ibrahimovic fue a hacerle presión, logrando desviar la trayectoria de la esférica, que esta termina dentro de la portería. Por otro lado vemos esta situación, cuando este futbolista había quedado lesionado sobre el césped y el partido estaba aparentemente detenido, quedando todos los oponentes distraídos. Esto fue aprovechado por un jugador que se apuró para patear desde la media cancha, consiguiendo marcar el gol espectacular. Hablamos de esta oportunidad de tiro libre, durante este encuentro entre Real Madrid y Atlanta, porque los jugadores italianos armaron una especie de falsa barrera a la cual se movió al instante para la ejecución. Pudieron distraer a los oponentes y que el colombiano Luis Miguel pudiera marcar el gol. Mencionamos esta acción, debido a que el español Dani Olmo dejó la pelota justo sobre la línea de juego, haciendo creer a sus compañeros que estaba afuera. Es por eso que el francés Lucas Hernández la tomó con sus manos e inmediatamente el juez de línea sanciona la mano en su contra. No podíamos dejar atrás a Lionel Messi, porque en este caso el argentino utiliza al árbitro como una especie de escudo para estorbar a su oponente y poder ganarle la posesión. En este partido entre Real Madrid y Paris Saint-Germain vimos cómo David Alava se echa hacia adelante para dejar en posición adelantada a Kylian Mbappé, que había recibido el pase e intentado definir, pero la acción fue invalidada. En la ejecución de este tiro libre por parte de Luis Suárez se puede apreciar el momento exacto cuando patea y un oponente se coloca al costado detrás de la barrera, desviando el remate del uruguayo. Este jugador también fue bastante astuto, porque en el preciso instante del pateo de Lionel Messi retrocedió para despejar con la cabeza el remate del argentino. No podíamos dejar atrás esta oportunidad, donde Kylian Mbappé encara a sus oponentes y uno de ellos le da un empujón al otro para que no permitiera que el francés pudiera superarlo. También observamos a todo el bloque defensivo de esta jugada, que corrieron hacia adelante para dejar en posición ilícita a todos sus oponentes. ¡Qué inteligente, ¿no? Continuamos con el portero Dimitrovic, el cual, al ver que había perdido la posición de la pelota, fue rápidamente a buscarla para meterla al campo de juego, evitando así que su oponente pudiera realizar el saque rápidamente, aunque esto le costó la tarjeta amarilla. Resaltamos la gran actuación de Jan Sommer en esta chance de penalti en su contra, ya que en la ejecución amaga con ir hacia su costado derecho, pero en realidad se arroja hacia el izquierdo, pudiendo retener el disparo del italiano Giorginio. Observamos lo que fue este gol de Gonzalo Ramos y la celebración con sus compañeros fuera del campo de juego. Debido a esto, Bernardo Silva tuvo que regresar rápidamente dentro del cuadro para evitar que se sancione tiro libre en contra. Ahora tenemos a los jugadores del Chelsea, que perdieron la pelota en esta salida, y debido a eso, el guardameta Kepa se echa hacia adelante para dejar en posición adelantada a Harry Kane, que recibió la pelota y definió para marcar el gol. Sin embargo, la acción fue anulada. En este partido entre Barcelona y Celta de Vigo, se puede apreciar cómo todo el bloque defensivo estaba dentro del área para evitar el gol, y en la ejecución de Lionel Messi, un defensor pudo despejarla, sin embargo, en el siguiente partido las cosas no saldrían igual, ya que a pesar de que los oponentes optaron por usar la misma estrategia, en este caso el argentino asistió a su compañero Luis Suárez, que metió el cabezazo para marcar el tanto. Hablamos un poco de esta jugada del Manchester City, porque el Kun Agüero intentó dar el pase de primera a Kevin De Bruyne, sin embargo el belga estaba en posición adelantada, así que ignoró por completo la pelota, permitiendo que su compañero Sterling la tomara para marcar el gol. Continuamos con esta acción, donde este futbolista corre para recibir la pelota, pero al percatarse de que estaba en posición adelantada, amaga con participar, simplemente haciéndole sombra a la esférica, para que su compañero pudiera ir a tomarla y continuar con la jugada. Fíjate de esta situación bastante llamativa, tras este pase de cabeza. El jugador Jonjo Shelby recibe la pelota e inmediatamente se sanciona posición adelantada, sin embargo el capitán no le hace caso y se va directamente a marcar el gol, pero esto tendría su recompensa, porque en la verificación del VAR se puede notar como su posición era lícita y por tanto el gol si subió al marcador. Situándonos en el marco de la final entre Argentina y Francia, tras este golazo de Kylian Mbappé y al celebrar con sus compañeros, se puede ver como Theo Hernández le indica a su compañero Dayo Dupamecano que permaneciera dentro del campo de juego, para evitar que se sancionara tiro libre en contra suya. No podíamos dejar atrás este momento donde este futbolista realiza el saque de banda tirándole la pelota a la espalda a su compañero para hacerse el autopase, y luego continuar con la jugada realizando una pared junto con otro futbolista, y así sacar el derechazo que terminaría dentro de las redes. Ahora tenemos esta chance protagonizada por Kylian Mbappé, porque luego de haber luchado la pelota con un oponente, el francés había quedado aparentemente adolorido por un golpe, pero al instante de que se percata de que su equipo recupera la pelota, pica rápidamente para recibir el pase de Antonin Griezmann, aunque el control no fue el mejor. En este caso Rafael Guerreiro quiso ser astuto, arrojándole la pelota a la espalda a su compañero Giovanni Reina, para hacer el saque de banda, pero esto no saldría muy bien, ya que el estadounidense se llevó un terrible patadón quedando tendido sobre el suelo. También mencionamos a Joshua Kimmich, porque el alemán fue verdaderamente astuto en la ejecución de este tiro libre, haciéndole creer a todos que iba a tirar el centro al área, pero en lugar de eso, se aprovecha del costado que había dejado libre el portero, para meter el disparo directo y marcar el gol. ¿Cómo olvidará esta escena ocurrida en este partido entre Liverpool y FC Barcelona? Cuando Trent Alexander-Arnold realiza el saque de esquina rápidamente, aprovechando que sus oponentes estaban distraídos para asistir a su compañero Dibu Corigi, que pudo marcar el gol de la remontada histórica. Pasamos con lo que pasó en este partido entre Barcelona y Real Betis, tras el pase al medio de Jordi Alba. Lionel Messi arrastra la marca y deja pasar la pelota, para que su compañero Anthony Griezmann apareciera por detrás para marcar el gol plácidamente, una total genialidad del astro argentino. También tenemos esta acción, donde Hakan Canhanoglu empalmó la pelota perfectamente para elevársela a su compañero Nicolo Varela. El italiano aprovechó perfectamente esta oportunidad para tomarla de volea y clavarla en la portería. Fíjate cómo este jugador ganó perfectamente la pelota al apuntar para sacarse de encima a su defensor, y posteriormente define de gran manera para colocarla en el ángulo. Tremendo golazo, ¿eh? En este partido entre Países Bajos y Francia, tuvimos el gran gol que anotó Kylian Mbappé, realizando un doble amague para sacar el remate que se metería en el sitio más alejado del guardameta. Donatello hizo de las suyas con sus rivales. Este otro jugador también hizo lo propio, luego de bajar la pelota, burló perfectamente a su defensor y la pinchó por encima del guardameta, una gran anotación digna de un jugador de bastante calidad. Este momento parece sacado de los supercampeones, fíjate cómo este jugador que estaba en el piso alzó la pelota estando en estas condiciones, para sacar un remate desde el suelo que tomaría por sorpresa al guardameta. Mira esta fantástica jugada que armaron estos dos jugadores, con una pared que finalizaría con la definición del delantero de Taco, estando de espaldas a la portería. La pelota se ubicó en el sitio más alejado del guardameta. Phil Foden también nos enseñó sus increíbles dotes con la pelota, pasando entre la línea defensiva y definiendo con una gran clase, para darle el gol a su equipo Manchester City. Este jugador arrancó encarando con la pelota desde una distancia lejana al área, pero poco a poco pudo acercarse protegiendo la posesión de la esférica. Cuando ingresó al área, sacó este remate cruzado que no pudo ser contenido por el portero. Un neerlandés que supo sorprender a todos, en este partido fue Matías de Ligue. El defensor del Bayern Múnich sacó un tremendo bombazo que se colocó en el ángulo de la portería rival, dejando boquiabiertos a todos los que estaban presentes. Nuestro querido Son, pudo despacharse un increíble golazo en esta jugada individual, donde encaró a su rival y sacó un bombazo que se metió en el ángulo de forma maravillosa. El surcoreano siempre sabe darnos buenos espectáculos. Nadie imaginaba que esta situación terminaría en gol. Este futbolista sacó un centro al área, que se transformó en un disparo al arco que se le metió en el ángulo al guardameta, a pesar de sus esfuerzos por intentar sacarla. Mencionando nuevamente el partido entre el Real Madrid y el Villarreal, donde Samuel Chucuese sacó este remate desde la media luna, para convertir el gol que le daría el triunfo al submarino amarillo sobre el conjunto merengue. Te traemos a este futbolista, que tomó la pelota desde una distancia lejana y se tuvo confianza para aprenderle mucha desde esa posición, logrando convertir un verdadero golazo que fue celebrado con mucha euforia por su equipo. Romelu Lukaku tuvo mucha suerte en esta jugada. Luego de cabecear y que la pelota fuera tapada por el portero, nuevamente dio en la cabeza del belga que se encontraba en el piso, para que de carambola se metiera en la portería. Algo similar fue lo que le pasó a este futbolista. En un centro, no se esperó que la pelota le fuera a quedar, esta sorpresivamente impactó en su cabeza. La suerte también lo acompañó ya que terminó dentro de la portería. Cuando él estaba un poco desorientado, sus compañeros se encontraban celebrando. Pasamos con Robert Lewandowski. El polaco recibió la pelota dentro del área teniendo la marca encima, pero eso no fue dificultad para él, ya que se inventó este majestuoso taconazo que pasó entre las piernas del rival y tuvo destino entre las redes. En este partido entre Napoli y Milán, tuvimos esta excelente jugada personal de Ibrahim Díaz, en la cual pisa la pelota y luego la pasa de pie a pie para darle la asistencia a Rafael Leao, que la picó por encima del guardameta, orquestando así un verdadero golazo para los rossoneros. Seguimos con este jugador que verdaderamente marcó el gol que te haría levantarte de tu cama. Luego de un centro, hizo este gesto muy similar al ganador del premio Puskas, Oliver Giroud, impactando la pelota con su taco estando en el aire, logrando así marcar una joya de gol. En este caso tenemos a Kylian Mbappé. Por algo este muchacho apunta a ser una de las estrellas en el próximo futuro, ya que se despachó esta jugada personal donde enloqueció completamente a sus rivales, ingresando al área para sacar un remate potente que no pudo ser descifrado por el guardameta. El candidato al gol del año se llama Pedro Goncalves, el futbolista del Sporting Lisboa. En este partido contra Arsenal por la Europa League aprovechó una recuperación en la mitad de la cancha para sacar un remate lejano que tomó adelantado al guardameta Aaron Ramsdale y se metió en su meta. Esta anotación desató la locura total en el estadio. Nos quitamos el sombrero en esta gran definición que hizo este futbolista, luego de controlar perfectamente la pelota, punteándola, vio al guardameta adelantado así que la elevó simultáneamente por encima de su posición, para que todo tipo de esfuerzo fuera inútil, ya que la esférica terminó dentro de las redes. El que no deja de sorprendernos es Erling Haaland. Fíjate cómo después del centro de Jack Grealish, el noruego se tiró esta pirueta para poder abatir al portero. El androide ya estaba acostumbrado a este tipo de goles y como es costumbre también se fue a celebrar con su típico gesto meditando. El futbolista que es sensación en el Napoli se llama Vicha Karavatskelia, dando de qué hablar por jugadas como esta, donde recupera la pelota en medio campo y arranca conduciendo con ella, dejando tirado en el camino a un rival que quiso robarle la bocha, llegando a encarar en el borde del área, para sacar un remate rasante que se metió en el sitio menos pensado para el portero. En el partido entre Mallorca y Real Madrid, tuvimos la gran jugada que se armó Fede Valverde, arrancando desde campo propio con una excelente conducción, encarando en la zona de media luna para sacar un perfecto remate con su zurda que se metió en el ángulo. No es normal la manera en la que le pega a este jugador y el recorrido que hace el balón hasta terminar dentro de la meta. Pasamos ahora a este en el que el portero se la pasa a sus compañeros y estos no paran de darle con la cabeza hasta unas seis veces seguidas, y luego finaliza con un bombazo por toda la escuadra. Este es de mis goles favoritos, ¿eh? Empieza la jugada con un pase al borde de falta y Luis Suárez marca el gol más importante de su carrera. Gracias a este gol el Barcelona se fijó en él. Roberto Carlos con el balón es único, y más cuando está la volea sin Edín Zidane. Esto se sigue recordando aunque haya pasado mucho tiempo. ¿Recuerdas lo bueno que era Salah en Roma? Es increíble como le ha pegado y el balón ha cogido un efecto imposible para que entre. El hombre flecha, Van Persie marcó este golazo a España en el mundial. Zlatan aparte de fútbol, hace artes marciales porque esa patada es de karate o kung fu. Sube la pierna dos metros de altura para poder rematarlo. Esto solo ha pasado una vez en la historia del fútbol. ¿Cómo es posible que el jugador haga un mortal para pasar al portero y a la vez llevarse el balón? What the fuck? Si yo fuese el portero en esta situación, me quitaría los guantes y me iría. El delantero lo ha humillado. Fíjate en la reacción del recogepelotas de atrás. Sabemos que Mario Balotelli está un poco loco, pero nadie puede negar la clase que tiene este jugando. Empieza la jugada con el balón en el cielo y Zlatan la golpea de forma tan bonita que acaba anotando su segundo mejor gol de toda su carrera como profesional. La suerte que tiene este jugador no es normal. Se resbala y aún así desconcentra al portero y el balón entra muy flojito. Esto que vas a ver ahora parece la típica jugada de FIFA que haces tú con tu jugador favorito, ¿eh? ¡Vaya pasada de gol! Si antes te he dicho que era el segundo mejor gol de Ibrahimovic es porque este es el primero. Este gol fue premio Puskas y hasta le dieron un premio por hacer esta semejante maravilla. ¿Cómo nos vamos a olvidar de uno de los dioses del fútbol, Roberto Carlos? Este gol es uno de los más míticos de la historia del fútbol. Todavía nadie tiene explicación al bombazo que le metió Roberto Carlos. ¿Qué jugada más bonita vas a ver? ¿Qué clase? ¿Qué limpieza? ¿Cómo juegan estos chicos? Parecen brasileros, ¿eh? No sé si lo has visto, pero te lo pongo desde otra perspectiva. El jugador remata y el balón rebota en toda su boca pero acaba entrando. ¿Y este penalti? ¡Wow! Vamos a verlo otra vez porque estoy sin palabras. Dios mío. Último minuto. Se entra el córner y el portero consigue hacer una chilena y clasificar a su equipo hasta la final del torneo. Este hombre es el héroe del partido. El arsenal con el balón y ahí marca este chicharro que sube al marcador. Dos cabezazos seguidos hacen falta para que este jugador controle el redondo y meta a este zambombazo. Es una maldita locura, ¿eh? Desde 30 metros hace esto con el balón. Ni él mismo se lo cree. Ya puedes dormir tranquilo durante toda la vida. Así como también este defensor quiso darle el pase atrás a su portero, pero no se percató de que estaba mal posicionado, haciendo que la pelota terminara dentro de propia meta. Este defensor intentó rechazar la pelota al barrerse al suelo, pero fue contraproducente ya que esta rebotó en él y quedó viva para que el delantero rival pudiera definir de la mejor forma. ¡Qué mala suerte, ¿verdad? Seguimos con este jugador, que supo aprovechar perfectamente que el guardameta del equipo rival estaba alejado de su propio arco, cobrando el córner de una exquisita pegada para marcar un buen gol olímpico. Así como también estos defensores se complicaron entre sí mismos, chocando para perder la pelota y cedérsela a un rival que no desaprovechó la oportunidad para marcar el gol. Entre otros errores cometidos por guardametas, tenemos este que hizo el cancerbero de Vesels. Luego de intentar despejar la pelota con la presión del rival encima, hizo que esta rebotara en él para finalizar dentro de su meta. También tenemos a este portero, que supo complicarse cuando tenía la pelota en sus pies, permitiendo que Sadio Mane pudiera barrerse para puntear la pelota y marcar el gol. Para la próxima deberías estar más atento. Ahora vamos con este portero, que luego de un centro había embolsado muy bien la pelota con sus manos, pero esta repentinamente se le escapó metiéndose en su propia meta. Vaya error desagradable, ¿no? Esta jugadora no pudo entenderse muy bien que digamos con su portera, ya que se terminaron complicando cuando la pelota tenía dirección hacia su propia meta. La arquera no supo qué hacer para sacarla, permitiendo que la rival pudiera marcar el gol. El portero Antonio Adán tampoco la pasó muy bien, ya que se equivocó al intentar despejar la pelota, haciendo que esta diera en el pie de un futbolista rival y terminara dentro de su propia puerta. Luego de un despelote dentro del área, donde los defensores no sabían cómo sacar la pelota, esta finalmente terminó en pies de un futbolista rival, que supo muy bien cómo definir dejando petrificado al guardameta. Como si eso fuera poco, tenemos a este otro portero que se quedó dormido cuando estaba viendo hacia dónde iba a despejar la pelota, pero el que no dudó fue su rival, que estuvo totalmente despierto para aprovecharse de esto y marcar el gol. Continuamos con este otro guardameta, que al intentar controlar la pelota se resbala cerca del área chica, permitiendo que el rival simplemente tuviera que empujarla para conseguir el gol más fácil de toda su carrera. Otro error bastante embarazoso fue el que cometió al defensor de este pase largo, se barrió pero no se percató de que su portero iba en búsqueda de la pelota, así que hizo que esta pasara de largo y que la bocha quedara en pies de un rival que pudo hacer el gol a placer. Mencionamos el error cometido por este defensor, que intentó dar el pase hacia atrás para su portero, pero no tuvo mucha potencia, permitiendo que el rival pudiera arrebatársela y definir de la mejor forma ante la salida del portero. Este guardameta había realizado una muy buena atajada, luego del disparo potente de un futbolista rival, pero en segunda jugada cuando intentó tomar la pelota con sus manos, esta se le escurrió entre ellas, para luego rebotar en sus piernas y meterse de manera increíble en su propio arco. En esta jugada, luego de que un futbolista metió la pelota al medio del área, un defensor rival intentó bajársela a su guardameta con un cabezazo, pero lo terminó liquidando ya que el portero no pudo contestar con este increíble remate en su contra. El defensor simplemente no tuvo de otra que lamentarse por su error. Además tenemos a este otro futbolista que intentó dejar la pelota para su guardameta, pero este se quedó dormido permitiendo que el futbolista rival se la pudiera arrebatar y pudiera marcar el gol con el arco vacío, aunque fue un poco arrogante permitiendo que estos fueran a marcarlo para terminar de empujarla. No se entiende con exactitud que fue lo que quiso hacer el portero Hugo Loris. El francés, luego de que la pelota fuera hacia él, simplemente hizo que esta rebotara en su cuerpo y luego del contacto con el rival se cayó al suelo, dejando su arco descubierto para recibir el gol. Mira esta increíble equivocación cometida por el portero al intentar despejar la pelota, más bien la lanzó al aire, permitiendo que el rival pudiera meter un cabezazo que pudiera abatirlo. En su celebración se quitó la camiseta para disfrutar con su público que estaba completamente alocado. En la Europa League se vivió uno de los errores más insólitos de la historia de la competición, cometido por este portero de Mónaco que intentó dar el pase a uno de sus compañeros, pero la estrelló en uno de ellos que recién se estaba acomodando para recibir la pelota, haciendo que esta terminara dentro de su propio arco. Tenemos a este portero que también quiso embolsar la pelota antes de que esta se escapara por la línea final, pero se le escapó de sus manos, permitiendo que le quedara a un rival que dio el pase al medio para que otro la empujara y marcara el gol. Solo mira la cara de excepción del portero ante su increíble error. Romelu Lukaku sería el protagonista de este momento de mala suerte para él y su equipo. Cuando militaba en el Manchester United cometió este error garrafal. Luego de que en un centro intentara despejar la pelota, esta impactó en uno de sus compañeros y le quedó a un rival que pudo definir como un crack, aprovechándose de esta situación. Pasamos con este momento muy curioso, primero tenemos la atajada del guardameta ante un gran disparo. Y en el rebote otro futbolista intentó definir, pero al fallar termina chocando con uno de los palos. A pesar de eso tuvo el suficiente tiempo para reponerse rápidamente y poder empujarla. Pero nada se compara con el error de este portero, luego de tomar la pelota con sus manos la arrojó lejos de sí mismo para intentar salir jugando, pero la puso a disposición del delantero rival que volteó a ver al árbitro para ver si este le señalaba que la pelota estaba en juego. Así que aprovechó para marcar el gol ante tal desatención del cancerbero. Esta situación fue complicada, pero finalizó en gol. Luego del centro al área, uno de los futbolistas intentó rematar al arco, pero más bien la devolvió a la posición de donde fue lanzada. Luego de esto la jugada continuó para que otro jugador la centrara al área y un compañero en su volada por intentar cabecear la palomita fallara. Pero la pelota impactó en uno de los palos y finalmente fue empujada por uno que se encontraba en el punto penalti. Mira también como este defensor no se entendió con su portero, complicando la situación, pero intentó arreglarla al despejar la pelota, pero se la entregó a un futbolista rival que definió de primera intención. Cuando el defensor intentó regresar para evitar el gol, falló al hacerlo, permitiendo que la pelota terminara dentro de su propio arco y que su guardameta se enojara mucho. Este gol sin duda hará que te diviertas mucho. En esta chance de gol, veamos cómo el defensor se resbala cayendo al suelo y su compañero se tropieza con él para también caerse. El delantero quedó mano a mano para definir, haciéndolo de muy buena forma, picándola por encima del portero. La esférica dio en el travesaño y luego le rebotó en el defensor que estaba regresando, para meterse de manera impactante en su meta. Continuamos mencionando este momento bastante extraño, donde el futbolista del equipo azul logró bajar la pelota de una manera efectiva luego del saque de su guardameta, posicionándose para posteriormente marcar el gol para su equipo. Pero lo extraño está en que tuvo que salir huyendo rápidamente, ya que los futbolistas rivales intentaron agredirlo, persiguiéndolo para intentar hacerle daño. Pero para suerte suya sus compañeros lo pudieron proteger y esto no pasó a mayores. Seguimos ahora con esta situación insólita, donde este defensor intentó despejar la pelota, pero rebotó en uno de sus rivales, haciendo que le quedara a su compañero que intentó jugar la personal para salir del aprieto. Pero termina perdiendo la pelota ante la presión del rival, el guardameta se había arrojado para intentar atajar la esférica, pero fue inútil ya que esta pudo pasar. Y luego de un despelote cerca del área chica, finalmente la pelota pasó entre las piernas de un jugador para meterse en su meta. En el comienzo de la jugada se puede apreciar a Zlatan Ibrahimovic que se había quedado amarrándose los botines, haciéndose el desentendido. Y luego al progresar la jugada, su compañero ante Rebic, tras encarar a un defensa y sacar el centro, encontró al sueco que entró plácidamente por el medio del área para anotar. A puro toque de primera. Los jugadores del Arsenal en esta ocasión armaron una muy bonita jugada, realizando cinco toques de primera para poner al inglés Jack Wilshard frente al arco y que de igual manera define de primera. A lo mejor fue que lo realizaron en dos jugadas distintas. También realizaron esta donde a puro toque de primera pusieron en posición de anotación a Thomas Rosicki, que definiría tras picarle la pelota al guardameta. En este clip se podría hablar más que todo de una desatención del guardameta, por la manera en cómo se dejó quitar la esférica por parte del delantero rival, de una manera tan poco profesional, en donde le permitió a este que pudiera anotar teniendo el arco vacío. Mucha atención a lo que ocurrió en esta jugada, cuando se creía que el futbolista Honjo Shelby estaba en posición adelantada, de igual manera decidió definir el gol y al momento de chequear con el VAR se dio válida su anotación, todo gracias a la inteligencia del inglés. También como la armaron estos futbolistas del Hoffenheim, muy similar a la del clip anterior, donde tras una tajada de taco del suizo Steven Zumberg, definió relajadamente sin ninguna marca. Así como también los futbolistas del Paris Saint-Germain, realizaron la misma jugada tras el saque inicial, donde tras unos toques y el pase quirúrgico de Lionel Messi, el futbolista Kylian Mbappé pudo anotar tras tocar la pelota por encima del guardameta. Ahora te enseñamos una jugada muy parecida a la anterior, donde un futbolista realizó la maniobra tipo Zlatan al hacerse el desentendido amarrándose los botines, y luego cuando su compañero sacó el centro rasante al punto penal, este fue vivo para entrar y anotar tranquilamente con el arco prácticamente vacío. Continuamos con este segmento bastante lamentable para los seguidores del FC Barcelona, en aquella semifinal de la Champions del 2019 contra el Liverpool en Anfield, del mítico saque de esquina de Alexander-Arnold, que tomaría por sorpresa la defensa culé. Procedemos a enseñarte esta jugada producto de la astucia de los futbolistas, donde tras realizar el saque inicial nada más bastaron tres toques para poner a un futbolista en posición de gol y que efectivamente pudiera anotar. Hablamos de estos futbolistas del Hamburgo. Debido a que en el momento de cobrarse un tiro libre, hubo tres que se pusieron al lado de la barrera rival para tapar la visión del arquero. Y en efecto esto tuvo buen resultado, porque en el cobro cuando ellos agacharon sus cabezas, la pelota terminó entrando en un lugar donde el arquero no pudo llegar. Tampoco podríamos dejar atrás al serbio Josip Glicic, motivo por el que fue muy inteligente y audaz en esta jugada, donde se pintó una mano a favor de su equipo el Atlanta, donde él rápidamente fue a cobrar la sanción despachándose un excelente tiro casi de media cancha que tomó por sorpresa al guardameta clavándose en el ángulo. Así como en esta jugada donde este futbolista tras intentar desmarcarse en un centro, utilizó uno de sus compañeros como una especie de barrera para burlar a su defensa, y que en efecto al final tendría un buen resultado debido a que éste pudo anotar el gol con un buen cabezazo. Ahora hablamos de esta jugada que sería protagonizada entre Dani Alves y Lionel Messi, donde el brasileño se encargaría de cobrar un tiro libre, pero en el cual hallaría al argentino que se había desmarcado perfectamente detrás de la barrera, recibiendo el pase para clavar el zapatazo a la red. La astucia nuevamente fue protagonista entre la relación de Lionel Messi y Dani Alves, debido a que en el momento en el que se pitó una mano a favor de su equipo, el brasileño sacó rápidamente para que el argentino estuviera frente al arquero y definiera sin ningún problema. En esta ocasión se puede apreciar la astucia con la que se llenó el jugador Nacho Fernández, posterior al que le hayan cometido una falta a uno de sus compañeros. El español al ver que todos estaban desentendidos decidió patear para anotar con el arco prácticamente vacío. El premio Puskas del año 2021 fue otorgado al argentino Eric Lamela, debido a que el Toto jugando contra el Arsenal se inventó esta rabona para que la pelota pasara entre un mar de piernas del equipo Gunner y se metiera en su arco. Si de disparos a larga distancia hablamos, no podíamos excluir a lo que hizo este portero. En su afán por intentar sacar la pelota ante la presión del rival, sacó un infernal misil con mucha potencia y altura que se le terminó colando al guardameta del equipo rival en su portería. Apreciamos lo que fue el error cometido por este portero, al intentar tomar la pelota, esta se le termina escapando. El rival rápidamente resuelve la situación con una chilena improvisada que terminó bañando al portero y metiéndose en su arco. Este gol recordado fue merecedor del premio Puskas, debido a una magnífica definición donde la pelota tomó un efecto diabólico que termina engañando completamente al guardameta. Lionel Messi y Kylian Mbappé han sabido asociarse de muy buenas formas en el Paris Saint-Germain, como en este caso donde el francés dio una magistral asistencia para el argentino, que regateó al guardameta y definió a placer. Volviendo nuevamente al tridente del Barcelona hace algunos años, para ver esta anotación de Neymar, luego de recibir un pase filtrado el brasileño le colocó el pie para definir de Vaselina y que el arquero quedara completamente inmóvil. Este jugador hizo una definición muy similar a la de Oliver Giroud, después de que vio que la pelota se iba a quedar atrás, improvisó un taconazo en el aire que sirvió como latigazo para abatir al portero, dejándolo completamente sin posibilidad de reacción. Si no te fijas bien probablemente piensas que este gol es de Oliver Giroud, pero lo cierto es que otro futbolista realizó un gol muy similar a lo del atacante francés, tirándose hacia el frente para impactar la pelota de taco y ubicarla entre las redes. El argentino Jonathan Caleri nos obsequió este gran gol. Luego de aprovechar un rebote y ver que el portero estaba adelantado, no pensó dos veces en sacar una rabona que le termina saliendo con un tiro de Vaselina, que dejó al cancerbero sin nada que hacer. Vemos ahora a este jugador que no dudó dos veces en sacar el remate de volea, luego de recibir un centro. Pegó un salto para impactar la pelota en el aire y romperle el arco al equipo rival. Sin duda alguna este gol da mucho de qué hablar, no solamente por la majestuosa asistencia de tres dedos, sino por la escandalosa definición del delantero realizando un taco en el aire como si fuera un escorpión, para marcar una verdadera joya de gol. Pasamos con este gol del francés Konku, donde el futbolista del Lipsing elude perfectamente al guardameta y realiza un recorte, para que el defensor que se barrió pasara de largo y así simplemente tener que tocar la pelota para ponerla en el fondo de las redes. El francés Dommelet recibió la jugada cuando muchas personas ya la daban por perdida, impactando la pelota de esta forma, haciendo que se metiera en el sitio menos esperado para el portero. Una completa locura, ¿no crees? Te invitamos a que veas este momento bastante épico, donde el futbolista luego de un centro de uno de sus compañeros, estando de espaldas al arco, pudo resolver de manera efectiva la oportunidad, sacándose un tremendo remate de tijera que colocó contra las redes. El protagonista de esta situación sería Mario Balotelli, el italiano pudo deleitarnos con una muy buena anotación, luego de realizar una serie de bicicletas para sacarse de encima a su defensor y marcar de Rabona. Un auténtico golazo que muy pocas veces vas a ver en tu vida. El joven futbolista de Liverpool, Curtis Jones, dio una increíble alegría a la afición de los Reds luego de marcar este gol contra el Everton, donde le pega desde fuera del área y la termina colocando en el ángulo, quedando Jordan Pickford vencido por esta genialidad del joven inglés. Pasamos a hablar sobre la majestuosa definición del mexicano Carlos Vela, donde logra pisar el área regateando a un defensa y luego al guardameta, para anotar el gol prácticamente debajo del arco, sin duda alguna una jugada que demuestra el sello de calidad del exfutbolista de la Real Sociedad. Este gol del Paris Saint-Germain engloba dos aspectos muy importantes, primero la asistencia más rápida en la carrera de Lionel Messi, poniéndole este pase de primera a Kylian Mbappé, que definió de una exquisita forma anotando probablemente el gol más rápido en su carrera. Lo que verás a continuación es difícil de explicar, este jugador al parecer tenía la intención de sacar un centro para un compañero, pero extrañamente la pelota termina tomando un efecto que hizo que se le colara al guardameta en su arco, un gol bastante extraño ¿verdad? Seguimos con esta situación donde el futbolista aprovechó el hecho de que recuperó la pelota en media cancha y se percató de que el portero estaba adelantado, para pegarle desde ese punto tomándolo por sorpresa, haciendo que la pelota sobrepasara completamente por encima de él y se metiera en su arco. Este jugador hizo una resolución de gol bastante admirable, luego de recibir el pase dentro del área, el rebote en el rival le benefició para que la pelota le quedara enfrente, y en la salida del guardameta termina pegando un taconazo que se le metió al portero para dejar caer el gol. Otro gol merecedor del premio Puskas fue el que cometió Oliver Giroud, el francés cuando aún jugaba para el Arsenal tuvo esta chance donde la pelota le quedó atrás después de un centro, pero este se inventó un tacón en el aire para que la pelota impactara en el travesaño y se metiera en el arco, una completa joya que es muy probable que no veas de nuevo en tu vida. En este partido de Liverpool contra el Watford, Mohamed Salah maravilló al público entero en esta increíble definición. Luego del disparo defectuoso de Divock Origi, la pelota fue hacia el egipcio que metió un taconazo repentinamente para que la pelota pasara entre las piernas del defensor y que el arquero no pudiera hacer nada. Lionel Messi es un futbolista que ha sabido sorprendernos con sus distintos tipos de goles, pero este es uno de los que más se destaca. Jugando ya para el Paris Saint-Germain, el argentino recibió un centro que controla de pecho y estando de espaldas al arco sacó una chilena que terminó sobrepasando al portero. Esto se hizo viral en todos los noticieros y redes sociales. Nos movemos hacia España, en el partido entre Barcelona y Sevilla, donde el mediocampista Pedri González anotó el único tanto del partido, luego de realizar este doble enganche para sacarse de encima a los futbolistas rivales y sacar un remate que no pudo ser contenido por el portero. Un poco de magia por parte de Pedri Potter. Hace unos años, el FC Barcelona tenía el tridente de Messi, Suárez y Neymar. Una de las majestuosas anotaciones que nos otorgaron estos delanteros fue la que se dio en este partido contra el Villarreal, donde Suárez le da el pase a Neymar, que se inventó un sombrero para pasar la pelota por encima de su defensor, y dándose una vuelta definió de volea para sorprender al portero Sergio Asenjo. Pasamos con este gol del recordado delantero español David Villa. El ex Barcelona, a pesar de su veterana edad, aún sigue conservando ese talento nato de goleador, despachándose esta increíble anotación, pegándole desde una larga distancia luego de recuperar el balón de los defensores. El guardameta quedó totalmente perplejo sin poder sacar la pelota. Este pedazo de gol que ni el propio jugador sabe cómo lo ha hecho. ¡Menudo máquina! No es normal la manera en la que le pega a este jugador y el recorrido que hace el balón hasta terminar dentro de la meta. Pasamos ahora a este en el que el portero se la pasa a sus compañeros y estos no paran de darle con la cabeza hasta unas seis veces seguidas. Luego finaliza con un bombazo por toda la escuadra. Este es de mis goles favoritos, ¿eh? Empieza la jugada con un pase al borde de falta y Luis Suárez marca el gol más importante de su carrera. Gracias a este gol el Barcelona se fijó en él. Roberto Carlos con el balón es único y más cuando está la volea sin Edin Zidane. Esto se sigue recordando aunque haya pasado mucho tiempo. ¿Recuerdas lo bueno que era Salah en Roma? Es increíble cómo le ha pegado y el balón ha cogido un efecto imposible para que entre. El hombre flecha. Van Persie marcó este golazo a España en el mundial. Zlatan aparte de fútbol hace artes marciales porque esa patada es de karate o kung fu. Sube la pierna dos metros de altura para poder rematarlo. Esto solo ha pasado una vez en la historia del fútbol. ¿Cómo es posible que el jugador haga un mortal para pasar al portero y a la vez llevarse el balón? WTF. Si yo fuese el portero en esta situación, me quitaría los guantes y me iría. El delantero lo ha humillado. Fíjate en la reacción del recogepelotas de atrás. Sabemos que Mario Balotelli está un poco loco, pero nadie puede negar la clase que tiene este jugando. Empieza la jugada con el balón en el cielo y Zlatan la golpea de forma tan bonita que acaba anotando su segundo mejor gol de toda su carrera como profesional. La suerte que tiene este jugador no es normal. Se resbala y aún así desconcentra al portero y el balón entra muy flojito. Esto que vas a ver ahora parece la típica jugada de FIFA que haces tú con tu jugador favorito, ¿eh? ¡Vaya pasada de gol! Si antes te he dicho que era el segundo mejor gol de Ibrahimovic es porque este es el primero. Este gol fue premio Puskas y hasta le dieron un premio por hacer esta semejante maravilla. ¿Cómo nos vamos a olvidar de uno de los dioses del fútbol, Roberto Carlos? Este gol es uno de los más míticos de la historia del fútbol. Todavía nadie tiene explicación al bombazo que le metió Roberto Carlos. ¿Qué jugada más bonita vas a ver? ¿Qué clase? ¿Qué limpieza? ¿Cómo juegan estos chicos? Parecen brasileros, ¿eh? No sé si lo has visto, pero te lo pongo desde otra perspectiva. El jugador remata y el balón rebota en toda su boca pero acaba entrando. ¿Y este penalti? ¡Wow! Vamos a verlo otra vez porque estoy sin palabras. ¡Dios mío! Último minuto. Se entra el córner y el portero consigue hacer una chilena y clasificar a su equipo hasta la final del torneo. Este hombre es el héroe del partido. El arsenal con el balón y la leyenda Beckham ha meado literalmente al defensa y marca este chicharro que sube al marcador. Dos cabezazos seguidos hacen falta para que este jugador controle el redondo y meta a este zambombazo. Es una maldita locura, ¿eh? Desde 30 metros hace esto con el balón, ni él mismo se lo cree. Ya puedes dormir tranquilo durante toda la vida. El número 3 manda este bombazo directo al arguero pero choca lo mínimo para que sea imparable para el arquero. Esto parece gol de videojuego. ¿Tú has marcado alguna vez así? Partido calentito con Boca Juniors. Consiguen frenar al que lleva el balón pero para sorprender a los rivales termina haciendo esto y toda la afición se vuelve loca. El georgiano Vichar Cavarreskelia en un partido de la liga italiana donde estaba completamente solo dentro del área y enganchó para eludir perfectamente a sus defensores y poder romperle el arco al guardameta que nada pudo hacer. Cavaradona es un futbolista que está siendo constantemente codiciado por los mejores equipos de Europa. En este centro el portero quedó totalmente sorprendido ya que también fue un disparo al arco y este más allá de su esfuerzo no pudo evitar que esto terminara en gol. De igual manera le ocurrió a David Beckham. El inglés le pegó a la pelota desde el tiro libre. Lo llamativo fue la reacción del portero que solo se rindió al acompañar a la esférica con la mirada. Estos jugadores hicieron muy bien la jugada. Uno retrocedió la pelota para que el otro pudiera pedirle desde fuera del área pero nadie esperaría de que esto terminara en gol ¿verdad? Mauro Icardi en esta chance recibió la pelota y le pegó de primera intención de volea logrando obtener así un gol de alguien de su nivel. Y si de bombazo se habla no podíamos dejar atrás a este jugador que vio la clara chance para impactarla desde casi la media luna pero esto terminó bien ya que fue gol. Messi en un mismo partido pudo divertirse totalmente anotando una serie de goles de vaselina mientras el portero no podía hacer absolutamente nada. Pasamos con este gol de chilena de Enre Can contra el Borussia Dortmund. Después de recibir el centro sacó esa majestuosa pirueta que dejó al portero sin nada que hacer. El futbolista Iago Aspa sí que ha sabido vacunar al FC Barcelona, en este caso de tiro libre pegándole por fuera de la barrera y Marc-Andrea Ter Stegen quedando inmóvil. Sergio Ramos demostrando sus muy buenos dotes con la pelota parada. Cuando a un mini estaba en el Real Madrid le pegó de tiro libre para ponerla justo en el ángulo. Frank Ribery fue uno de los futbolistas sensación en su época, en los últimos años de su carrera, jugando para la Fiorentina y este muy buen gol después de pasar entre varios futbolistas y sacar el remate sin reacción del portero. El jugador de Atalanta Remo Freuler también supo cómo marcar un verdadero golazo, al recuperar la pelota y pegarle desde ese mismito punto con la suficiente rosca posible para que ingresara a la meta. También este majestuoso bombazo del futbolista haciendo que la pelota tomara la dirección suficiente para alejarse del portero y que impactara en un palo para después meterse a la portería. Te enseñamos esta fenomenal definición del francés Dimitri Payet en un tiro libre, donde apuntó al palo del arquero y esta con un efecto diabólico se termina metiendo en el ángulo. Por algo este futbolista siempre ha sabido sorprendernos con buenos goles. El futbolista inglés Bukayo Saka también anotó un muy buen gol, que es importante de reconocer, donde realizó una especie de tiro centro al arco que termina tomando por sorpresa al cancerbero. Ahora apreciamos como este futbolista del Newcastle aprovechó donde vio el lugar ideal para poder marcar el gol, y en efecto así pudo hacerlo. Así como de igual forma este jugador del Leicester City hizo un gran golazo después de controlar la pelota y pegarle de primera, aprovechando que el guardameta se venía acomodando a su posición. En este partido contra el Real Madrid, Thierry Henry pudo demostrar por qué era uno de los mejores delanteros de la época, pasando entre varios jugadores y después eludir perfectamente a Iker Casillas y marcar el gol. Aprecia la fantástica pared que hicieron Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo para que el jugador de Argentina con el simple hecho de colocarle el pie y empujarla de manera rasante y colocarla justo al lado del palo. En este clásico entre Real Madrid y Barcelona, Sergio Ramos anotó un buen gol. Después de cabecear en el tiro libre, la pelota impacta en el travesaño y se mete en el arco de Víctor Valdés. Este jugador fácilmente pudo haberle dado el pase a uno de sus compañeras, que se había terminado de la mejor forma pero prefirió sacar un misil que le rompió el arco al guardameta rival. Similar fue el caso de Jack Grealish, que encaró desde esa misma posición, pero la colocó en el ángulo, sin duda una de las mejores versiones del futbolista inglés. Cristiano Ronaldo en sus tiempos de juventud jugando con el Manchester United anotó este buen gol de tiro libre, que celebró con la máxima adrenalina lanzando un grito al aire. Ahora este gol que fue merecedor de un premio Puskas, donde al parecer el jugador avientando poco a poco del portero que nada pudo hacer. Así como también este futbolista pudo anotar un muy buen gol en una posición bastante complicada, con un ángulo cerrado, pero que el guardameta se quedó totalmente petrificado y nada pudo hacer. Gareth Bale es un futbolista que siempre ha sabido responder de buena forma con su selección, como lo fue en este caso anotando este golazo de tiro libre, donde el cancerbero simplemente se quedó mirándola mientras pasaba. La facilidad con que Ronaldinho jugaba este deporte era tan grande de que realizó este gol simplemente al estar inmóvil en un punto y tener que puntearla hacia el espacio más alejado del portero. En el partido entre la Juventus y el Nantes por la UEFA Europa League, el argentino Ángel Di María no supo deleitar con este muy buen gol, al recibir el pase de primera la impacta para clavarla en el ángulo, mientras que el guardameta ya estaba más que vencido. Hace algunos años atrás el lateral brasileño Roberto Carlos realizó esta joya de gol contra Francia. Desde una distancia larga le prendió con su pierna izquierda para que ésta tomara un efecto diabólico y meterse en el arco. El reciente fichaje de Joao Cancelo por el Bayern Múnich ha dado muy buenas sensaciones. El portugués ya pudo anotar sus primeros tantos con la entidad bávara. Después de haber realizado una serie de recortes, pudo ubicar la pelota en la parte más alejada del guardameta. Cómo no hablar de Lionel Messi, el argentino pudo obsequiarnos este gol cuando aún estaba en el FC Barcelona, pegándole desde afuera del área, y el portero solo acompañó la pelota con la mirada. No se sabe con exactitud qué era lo que quería hacer este futbolista, pero le salió un tremendo remate con efecto a lo Roberto Carlos, para incrustarse en el ángulo de la portería rival. En la UEFA Champions League Neymar convirtió este muy buen gol de tiro libre, clavándola en el ángulo. Incluso el gesto del guardameta indica claramente de que no podía hacer nada para poder evitar esto. Nuevamente tenemos a Dimitri Payet, pero en este caso jugando para su selección. Este talentoso futbolista le pegó de zurda para poder clavarla de una manera totalmente alocada en el ángulo. Seguimos con este futbolista que también anotó una verdadera joya de gol. Después de que su compañero le dejara el pase fuera del área, le pegó con su pierna zurda para que la pelota impactara en el travesaño e ingresara a portería. Y lo que hizo también este jugador es de bastante admiración al enganchar cerca del borde del área y sacar el remate que tomó el suficiente efecto como para pegar en uno de los palos y meterse al arco. En este partido de la Bundesliga, en una acción de penalti, se puede ver cómo el guardameta Jan Sommer estaba realizando unos gestos para desconcentrar a su rival y esto no surtió ningún tipo de efecto, ya que el gol fue inevitable. Existen muchas maneras de atajar un penalti, pero ¿hacerlo con el rostro? Es algo que solo puede presumir este guardameta después de detener el remate colocándole la cara a la situación. Esta acción sería protagonizada por el brasileño Roberto Firmino. Después de que el jugador ejecutó el penalti y el arquero atajara, hubo una serie de rebotes en donde la pelota de manera increíble impactó en el palo, hasta que al fin pudieron despejarla. Apreciamos esta chance desde el punto penalti para el Borussia Dortmund, donde el jugador Henry Kahn usó una técnica particular para ejecutar la pena máxima, dando unos saltitos antes de ubicar la pelota en el lugar más alejado del portero. Parece que al director técnico no le agradó para nada que su futbolista fallara el penalti, debido a que instantes después de que esto ocurriera, inmediatamente realizó la sustitución para que el futbolista saliera del campo. Nos quedaremos con la duda acerca de las palabras que le dirigió cuando se estaba yendo al banquillo. En este momento la justicia prevaleció luego de que el futbolista había simulado un contacto cayendo al suelo. El árbitro señaló penalti para su equipo, pero cuando un compañero se dispuso a cobrarlo, se topó con la inmensa figura del guardameta rival, que le negó la chance de gol. Ahora apreciamos al noruego Erling Haaland, cuando militaba en el Borussia Dortmund. Disputando con su compañero Haddon Sancho, ¿quién de los dos iba a patear el penalti? Pero después de la conversación, el noruego termina convenciendo al inglés, y luego de que anotó el gol se fue a celebrar con mucha alegría con él. Ahora vemos esta acción donde el guarda es para enfrentarse al rival en el punto de penalti, logrando actuar de una manera bastante formidable atajando el remate. Mucha atención a lo que pasó en este partido, en el momento exacto donde el futbolista patea la pelota, cuando su remate se iba a ir desviado hacia afuera del campo, un jugador rival le colocó el pie antes de que este pudiera sobre ese jugador. De esta forma, el penalti pudo ser ejecutado correctamente. El futbolista del Bayern Leverkusen, Moussa Diaby, protagonizó este penalti muy gracioso, donde se termina resbalando en el preciso momento de hacer la ejecución. Pero más allá de esto, la pelota logró ingresar a las redes, pero cuando el árbitro consultó con el VAR, se determinó que el jugador había realizado dos toques de la pelota en el preciso momento del resbalón. Y esto es una acción ilegal, así que el gol no contó. Similar a una de las acciones anteriores, tenemos a este futbolista del equipo Colonia de Alemania, que iba a patear el penalti por la tanda. Cuando lo hizo, la pelota tomó un efecto extraño, pero aún así ingresó a la meta. El árbitro, después de consultar con el VAR, termina señalando que hubo dos toques de pelota. Por tal motivo, el gol no contó, y el equipo rival se llevó la victoria. Continuamos con este partido entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich, donde el portero Roman Weinfeld le cometió penalti a Arjen Robben. El neerlandés cuando se dispuso a cobrarlo se topó con la gran figura del equipo Borussen. Lo chistoso fue que el defensor Subotic lo celebró en el rostro del delantero del conjunto bávaro. Fue increíble ver cómo Robben ni siquiera fue capaz de mirarlo a los ojos cuando éste se estaba burlando en su cara. Lo que se vivió en este partido fue muy chistoso, debido a que después de que se sancionara penalti, los futbolistas y el árbitro no conseguían dónde estaba el punto de ejecución. Después de durar unos instantes buscándolo, se rindieron, y el árbitro decidió contar por mano propia los pasos necesarios para que se pudiera realizar la ejecución, que después sería traducida en gol. La situación estuvo un poco turbia en este encuentro. Después de un forcejeo entre dos futbolistas y que ambos terminaran en el suelo, el defensor se levantó para agredir al rival dejándolo tirado en el piso. Como consecuencia, esto fue amonestado con tarjeta amarilla. Luego de unos largos intervalos de tiempo, se estaba esperando para cobrar el penalti. Esto lo terminó haciendo el portero, pero de una manera bastante horrible, mandando la esférica a las nubes. Hacemos mención sobre el futbolista André Kramaric, debido a que el croata hizo esta maniobra atrevida al cobrar un penalti. Justamente cuando pateó la pelota, miró hacia atrás. Su remate casi es atacado por el portero. Después de finalizar el partido, este expresó que reconocía que el cobro no fue el mejor, pero que lo había hecho inspirándose en el New Look Pass de Roberto Firmino, ya que le tenía mucha admiración. Moviéndonos nuevamente hacia la Bundesliga, en un encuentro entre Wolfsburgo y Schalke 04, donde se sanciona falta y penalti a favor del conjunto Volkswagen. En la ejecución se pudo apreciar a un futbolista dirigiéndose palabras con el guardameta, pero se pudo terminar desquitando de la mejor forma, ya que el jugador mandó el penalti a las nubes luego de resbalarse. Pasamos con esta escena donde se sanciona penalti luego de una muy buena pared. Mientras todos estaban distraídos y esperaban para que se hiciera la ejecución del penalti, el guardameta fue más astuto que todos, al pisotear un poco el punto del penal. Esto tuvo sus efectos favorecibles por motivo de que el jugador que ejecutó se terminó resbalando y mandando la pelota afuera. En este partido entre Bayern Múnich y Bayern Leverkusen ocurriría algo muy llamativo. Se sancionó una mano de penalti debido a que la pelota rebotó en la mano del mediocampista Thiago Alcántara. Esto no se lo creía, pero era necesario realizar el cobro de la pena máxima. Cuando esto se hizo, Manuel Neuer respondió de buena forma, repeliendo el disparo. E incluso en el rebote también respondió de forma estupenda. El árbitro automáticamente cancela todo y pide que se realice el penalti por segunda vez. Este caso no fue favorable para el guardameta alemán, ya que pudieron abatirlo, mientras que el director técnico del Leverkusen se encontraba celebrando dando gracias al cielo. En este partido se puede apreciar una situación bastante extraña. En plena jugada después de un centro y un rebote en un jugador, se estaba reclamando mano dentro del área. El árbitro no se percató de esto y simplemente señaló el final del partido. Después de que todos los futbolistas se habían retirado al vestuario, el juez contactó con el VAR para revisar esta jugada. En efecto, se determinó que hubo una mano de penalti. Por ende, todos los futbolistas tuvieron que regresar al campo para poder sancionarse la pena máxima, y esta se pudo cobrar de la mejor forma convirtiéndola en gol. Fíjate la cantidad de tiempo que tuvieron que esperar para que se indicara el penalti. Una verdadera locura, ¿no crees? El jugador del Chelsea acierta el penal, y un aficionado hace esto para desconcentrarlo. ¡Pero qué cojones! Observa lo que ocurre en este clip. El delantero le hace el gestito con la mano a donde tiene que tirarse. ¡Vaya jefe! El portero podría haberse calentado, pero se lo tomó a risas. ¡Pero no te pierdas esto! ¡Pero qué! ¡Ha hecho un amago y ha tirado con la pierna contraria! Si yo hubiese sido el portero, me hubiese quedado muy rayado pensando. ¡Qué bien lo ha hecho el delantero, eh! ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol?